Hola, ¿cómo están? Anoche mi esposa Silvia y yo cenamos con un señor que no conocíamos, que había venido desde Eslovenia y que era sospechoso, sospechoso de ser un espía. Ese señor, llamado Marco, me había escrito en numerosas ocasiones desde Eslovenia, Lugliana, Eslovenia, diciendo que había leído todos mis libros en español y que quería venir aquí a Miami a entrevistarme. Desde luego me sorprendió y al mismo tiempo me halagó y me envió fotos de los libros en español, de mis libros en español que él había leído y que guardaba en su biblioteca, en Lugliana, Eslovenia. Y yo le dije, bueno, si vienes a Miami, por supuesto, estaremos Silvia y yo encantados de recibirte aquí en la casa y de tomarnos un café y conversar. Él quería hacerme una entrevista. Me dijo que había entrevistado a muchos escritores famosos en lengua española y que había publicado un libro de entrevistas a escritores. Me pareció sorprendente que siendo de Eslovenia, hablase el español, leíese el español e hiciera entrevistas a escritores en español. Y de nuevo me sentí, por supuesto, halagado, pero pensé que no vendría. Y vino. Hace pocos días me dijo, he llegado, estoy en un hotel en Coral Gables, en la avenida Ponce de León, y realmente, bueno, me hace una ilusión grandísima ir a su casa a entrevistarlo, señor Bale. Y yo pensaba, ¿lo recibo aquí en la casa o no? ¿Será efectivamente un periodista cultural o un lector apasionado? ¿O será un espía? Porque en el mundo, ustedes bien saben, hay espías, ¿no? Y el espía nunca te dice, señor Bale, soy un espía, quiero ir a su casa. El plan es envenenarlo y matarlo. El espía nunca te dice eso, ¿no? El espía te dice que es un periodista, un agregado militar, un agregado cultural, alguien que posa o simula ser tu amigo y hasta tu admirador, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Yo tengo muchos enemigos políticos. Yo desde mi programa de televisión digo noche a noche, por ejemplo, que el dictador ruso Putin es un asesino malvado, es un dictador reptil, helado, es un criminal de guerra, es un genocida. Ahora, yo no soy tan importante como para que la dictadura rusa se ocupe de matarme, ¿no? Pero a veces uno tiende a creer que es más importante de lo que es, ¿no es verdad? Así que yo pensé, no vaya a ser que este sea un espía al servicio de la ex KGB, al servicio de Moscú. No vaya a ser que este señor, si le abro las puertas de mi casa, venga con planes de hacerme daño, ¿no? Me parecía un escenario altamente improbable, desde luego, ¿no? Pero le pregunté a mi mujer, ¿qué hacemos? Lo recibimos aquí en la casa y ella no estaba muy inclinada a darle la bienvenida a nuestro amigo de Eslovenia, Marco, aquí en casa. Además, era el fin de semana y mi mujer se fue a la playa el sábado y se fue a la playa el domingo, por tanto, yo estaba solo aquí en la casa. Y Marco me escribía y me escribía y quería venir, quería venir por la tarde. Y yo pensaba, si lo recibo y estoy solo, aquí en la casa soy más vulnerable, ¿no? Y yo no podía estar completamente seguro de que sus intenciones fuesen nobles. Debía, me parece, ¿no? Debía sospechar, debía. Así que dije, bueno, no vaya a ser que este sea un hombre malvado al servicio de alguna dictadura, de la dictadura rusa o de la dictadura cubana, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser un espía al servicio de la dictadura cubana si vive en Ljubljana, Eslovenia? Bueno, pero a veces los espías, si son verdaderamente astutos, taimados, profesionales, borran las pistas, borran las huellas, ¿no? Entonces él me había dicho que había entrevistado a escritores cubanos, a Zoe Valdés, por ejemplo, en París, a dramaturgos cubanos. Y entonces tenía una extraña, sorprendente familiaridad con la isla de Cuba, que había visitado muchas veces, ¿no? De nuevo yo pensaba, puede ser un espía y puede venir a mi casa y si yo voy al baño un ratito, le digo un segundo que voy a hacer pipí, echa plutonio o echa a la gente nerviosa, o no vi choc en mi bebida, en mi ginger ale fever tree y me mata, ¿no? Una semana después estoy muerto. Así que le dije, Marco, te espero en el restaurante tal, restaurante Costa Met, aquí en Gibisque, nueve de la noche. Y le rogué a Silver me acompañara. Llegamos puntualmente y él llegó pocos minutos después, muy puntualmente. Era un hombre levemente mayor que yo, 66 años. Hablaba el español con increíble fluidez y nos trajo muchos regalos. Le dio a Silvia regalos para ella y para Zoe. Regalos muy bonitos. Dulces, higos con chocolate, bolsos, en fin, regalos juiciosos, regalos que a Silvia auténticamente le gustaron. Y me dio a mí también muchos regalos. Su libro de entrevistas, chocolates, de Eslovenia. Y bueno, empezamos a conversar y yo le pregunté, ¿pero cómo aprendiste el español? Yo tratando de disimular mi desconfianza, pero desconfiando. Me dijo, no, es que mi mujer y yo viví muchos años en Buenos Aires. Yo era corresponsal en Buenos Aires. Este es un aventurero, ¿no? Para ser de Eslovenia, ex Yugoslavia y mudarse a Buenos Aires y ser corresponsal en aquella ciudad y aprender la lengua española es un aventurero. Me contó que viviendo en Buenos Aires y viajando por la América Latina había hecho muchas entrevistas. Había entrevistado, por ejemplo, a Sábato, había entrevistado a Benedetti, había entrevistado a Pérez Esquivel, a Mercedes Sosa, había entrevistado a Sergio Ramírez y a Yoconda Bailey, los nicaragüenses, había entrevistado a algunos escritores cubanos, ya dije, entre ellos Zoe Valdés. Y bueno, había entrevistado, por ejemplo, a Isabel Allende en su casa en Sausalito y había conversado largamente con García Márquez. Pero Gabo no le había dado la entrevista, sin embargo, le había concedido una larga reunión pero no para hacer una entrevista. Yo no quería darle una entrevista a este señor Ramarco. Gabo le había dado una larga reunión en el Ministerio de Cultura Mexicano. Gabo vivía en el DF, ustedes recordarán, ¿no? Y Gabo tenía todo el poder del mundo en el DF, no digamos ya en Cuba, ¿no? Gabo era íntimo amigo de Fidel, Fidel le mandaba un avión al DF, Gabo volaba en los jets privados de la dictadura cubana y llegaba a La Habana y se alojaban mansiones que le concedía Fidel Castro y se daba la gran vida, ¿no? Me contó el supuesto espía, el sospechoso de ser espía que había leído la última novelita póstuma de Gabo, yo no la he leído todavía, y que le había parecido aceptable, por supuesto no descoyante, pero aceptable y que no le parecía un error que le hubieran publicado. A ratos me hacía preguntas sobre los genios, me dio un ejemplar de los genios, lo había leído en español, se lo firmé, se lo dediqué, me dio un ejemplar de La Noche es Virgen, edición original, la novela que ganó el Herral de 1997, edición de Anagrama, se lo firmé también. Se interesó mucho por Silvia, miraba mucho a Silvia, así lo recuerdo, era un señor que miraba mucho a Silvia y la miraba con abierta curiosidad erótica, ¿no? Yo no miraba a él, yo estaba hablando, pero él no me miraba a mí, él estaba mirando a Silvia. ¿Cómo no entenderlo, no es cierto? Por supuesto, hacía muy bien en mirar a Silvia y no en mirarme a mí. ¿Era un espía? Lo cierto es que yo no fui al baño, Silvia tampoco, yo le dije a Silvia, mire, yo no voy a ir al baño, me haré pipí en los pantalones, pero yo no voy a ir al baño, porque no lo voy a dejar a este señor solo con mi bebida, ¿no? Con mi limonadita con hielo, porque si es un espía, en fin, prefiero estar todo el tiempo controlando lo que bebo y lo que como. Yo no creo que era un espía, puede que lo sea, pero yo no creo que era un espía, yo creo que era un periodista cultural, un lector de libros en español, en fin, le gustan mis novelas, las tiene absolutamente todas, porque le pregunté, pero hay alguna que no tenga, si las tenía absolutamente todas, y son como 20, y vive en Ljubljana y trabaja en el Ministerio de Cultura, tiene un puesto importante en el Ministerio de Cultura, que trabaje para el gobierno siempre lo hace más sospechoso de ser un espía, pero los espías generalmente trabajan para el gobierno, ¿no es cierto? son agregados culturales, agregados militares, en fin, ocupan supuestos puestos diplomáticos, pero él no trabajaba en el Ministerio de Exteriores, sino en el Ministerio de Cultura, y fue una conversación muy agradable, fue una cena muy cordial, comió poquito, un carpaccio de pulpo, y nos contó básicamente su vida, hizo algunas preguntas sobre los genios, sobre los vargallosos, Sanzon López García Márquez. Preguntas que ya me habían hecho y que yo traté de contestar brevemente para no darle un coñazo, ¿no? Pero nuestra impresión general de él fue buena, no solo por los regalos, aunque por supuesto si era un espía tenía que traernos regalos, fue buena porque no parecía un hombre malo, al final le dije, pues estás muy bien, te ves en buena forma, tiene 66 años, parece más joven, y metí la pata porque me dijo, sí, pero hace dos años me encontraron un cáncer al riñón, o sea que dije, joder, tú como siempre hablando de más, tratando de ser muy diplomático y muy querendón, le dices, ah, hombre, pero estás en magnífica forma, estás espléndido, parece que tuviera 50 años, y el tipo te dice, sí, pero me encontraron un cáncer al riñón y me quedé de lado, ¿no? Silvia le llamó un Uber muy elegante, una camioneta grandísima, esas camionetas negras, Cadillac, ¿no? Nos despedimos con un abrazo, yo le prometí que iríamos a Eslovenia, a Ljubljana, y de veras nos gustaría ir, porque queda muy cerquita, queda al sur de Austria y al norte de Croacia, no conocemos ninguno de esos tres países, A Austria tenemos que ir, a Viena tenemos que ir, y a Croacia nos gustaría ir, no sé si a las playas o a Zagreb, ¿no? Pero Ljubljana nunca había pensado, pero está, está muy cerquita de Venecia, pero muy, muy cerquita de Venecia, él dijo que estaba hora y media en auto desde Venecia, así que ese fue nuestro encuentro ayer en un restaurante mediterráneo aquí en la isla, con un hombre venido de Eslovenia llamado Marco, sospechoso de ser espía, también sospechoso de ser gay, ¿no? Porque yo pensé, si le digo ven a la casa por la tarde y Silvia está en la playa y Zoe está con sus amigas y yo estoy solo y de repente el tipo es gay, yo no sabía, ¿no? Cualquier lector que tiene todos mis libros es sospechoso de ser gay, ¿o no? Entonces yo pensé, de repente es tan lector porque es muy gay y viene a mi casa y estamos solos y de repente viene y me estampa un beso francés, ¿cómo hago yo para escapar de eso? Pero por supuesto el tipo no quería besarme, no era gay, estaba casado, tenía dos hijas y no pareció un espía, es decir, pareció sinceramente ser lo que él decía que era, o sea, un periodista cultural que quería entrevistarme aunque yo no le di la entrevista y un lector, en fin, apasionado y agradecido que quería hablarme de los genios y que estaba muy animado con mi próxima novela sobre los dictadores, los cabrones de Mar Entraña, Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Me contó cosas de ellos, sobre todo de Fidel y cosas que Gabo le había contado de Fidel. Él creía, Marco, el supuesto espía, que Gabo fue un amigo incondicional de Fidel Castro hasta el último de sus días. Primero se murió Gabo y después, un par de años después, se murió Fidel, quizá porque Gabo, cuando iba a Cuba, se daba la gran vida y Gabo volaba con los aviones que le prestaba Fidel y eso lo dijo él, no lo digo yo, Gabo a veces disfrutaba de las mujeres muy, muy hermosas que Fidel Castro le enviaba para su furtivo placer cuando estaba en las casas de protocolo y es conocido que Fidel Castro hacía eso, yo lo cuento en Los Genios, que Edwards le dice a Vargas Llosa, ten mucho cuidado cuando estés en La Habana, Fidel te va a enviar mujeres, no se te ocurra follártelas porque te van a grabar y te van a joder, te van a extorsionar, lo cuento. Ese fue entonces nuestro encuentro con Marco, le hemos prometido que el próximo será no aquí en Miami sino en Lubljana, Eslovenia, ¿no? Yo le dije, pero ahí sí lo dejé lado, le dije, ah, la antigua Yugoslavia, pero los Yugoslavos no eran unos campeones jugando al fútbol en la década de los 50 y él se quedó así como, yo le dije, pero Puskas no era Yugoslavo y él se quedó así como pensando, este tipo, ¿por qué me está hablando de fútbol y de Yugoslavia y del 50? Y yo, después de hablar, pensé, está demostrado, eres un nabo atómico, eres un tonto del culo, ¿qué haces hablándole al supuesto espía de Puskas? Y no sé en realidad si Puskas era Yugoslavo y ahora ya tengo la duda, ¿no? Así las cosas, sobrevivimos al encuentro con el espío y creo que el espía no nos envenenó. Sin embargo, anoche me comí, abrí la barra de chocolate, una barra de chocolate enorme, ¿no amor? ¿La viste? Pero de este tamaño, la abrí y me comí un pedacito ínfimo y después de comérmelo y estaba tan rico el chocolate, pensé, pero no era que no tenía que comer nada que te diera el espía, o sea, así de tonto soy y así de rendido soy por el chocolate, me comí el chocolate y después me acordé de que era el chocolate del espía. Así que de aquí a una semana les cuento si tenía plutonio. Seguimos.